Como os he ido diciendo, yo en mi caso me iría pues porque no tiene ya ningún sentido quedarse una noche más pudiendo dormir en casa. Pero no depende de mí, entonces vamos a hablarlo y a ver qué dicen los compañeros, si a ellos les viene bien o no. Hablaré, y en el caso de que les parezca bien, hablaré con el señor de la casa a ver si nos la puede deducir. O de alguna manera pues economizar, quiero decir, no pagarle la noche, aunque le tengamos que pagar algún tipo de compensación, algún extra, pero no pagarle la noche. Y nada, pues ya veis, en fin, ya estamos en la última etapa, la última casa y el camino ya va tocando a su fin. Bien, ya tenemos ganas de regresar al hogar, yo al menos, y continuar con la vida cotidiana. Ya empiezan los entrenamientos, dos meses, me falta uno todavía. Pero bueno, ya empezaré los entrenamientos regulares, despacito primero, para luego ya ponerme en forma para septiembre el camino levante, la primera parte que haga. En fin, amigos, estamos llegando a Revenga de Campos, que es este pueblo que está aquí de frente. Llevamos casi 7 kilómetros, el ritmo es unos 10 minutos kilómetros de promedio. Sí, es cierto que yo ahora voy a 9.20, pero, en fin, ya vas cogiendo, cuando van pasando el tiempo, vas cogiendo forma, enseguida te enmarcas 6 kilómetros por hora, no sé si un poquito. Antes costaba un poco, ahora ya no cuesta prácticamente nada. Y cuando más tiempo pase, pues mejor, hasta que, si sigue así, cada vez gerra más rápido, hasta que te dé un viajecito que te ponga los pies en el suelo. En fin, amigos, entramos en Revenga de Campos, y este vídeo toca a su fin, así que, hasta otro vídeo, amigos. Si os ha gustado, pulsad el like, si queréis poner un comentario delante. Y nada, hasta otro vídeo, amigos del camino. Y nada, hasta otro vídeo.